No se piensa más de un pelotudo. Gracias. Nada. Hola, bien. Bueno, ¿cómo es un bien pelotudo? Que no se, sale por televisión. No se, sale por televisión. No se, sale por televisión. Más allá de las estrellas, ya nada más puedo mirar, ya nada más puedo mirar, como por siempre no sabe a dónde vas. Solo mirar la luna, ya otra cosa no puedo mirar, mirar. Solo mirar la luna, ya nada más puedo mirar. Solo mirar la luna, ya nada más puedo mirar. Solo mirar la luna, ya nada más puedo mirar. Solo mirar la luna, ya nada más puedo mirar.